He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia dada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tiene conexión Y yo te juro que... Y lo dejaría todo porque te quedara Y quedo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro brazo Y dejarse el pedazo de este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi cuerpo, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te lleva a ver todo mi ser No dejaría No dejaría No dejaría No dejaría